¿Te has preguntado alguna vez de dónde pueden salir muy buenas ideas? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja. En ocasiones, cuando nos estamos matando la cabeza por buscar una grandiosa idea para un nuevo emprendimiento, nos concentramos mucho en una idea novedosa, disruptiva, innovadora, única y buscando en el fondo que no se le haya ocurrido a nadie más. A veces no nos damos cuenta que las grandes ideas pueden venir de otras grandes ideas e incluso de mirar de una forma distinta aquello que ya conocemos. Por eso me vine hoy aquí al famosísimo y reconocido Hotel del Trado, un patrimonio en la ciudad de Barranquilla, símbolo de que las buenas ideas también vienen de mirar lo que tenemos a la mano. Por eso el mensaje de hoy a todos mis amigos emprendedores es recordarle que la creatividad para nosotros juega un papel súper importante, pero no es lo único. No te mates y en serio no te mates buscando algo que no exista y que creas que sólo tú hasta ahora puedes hacer. Una gran habilidad que debe desarrollar un gran emprendedor es el de la observación. Observar de una manera distinta aquello que ya nos rodea en nuestro entorno y a partir de esa observación ahí sí meterle toda la creatividad, toda la innovación del mundo para hacer o prestar un servicio de una manera distinta a lo que ya todo el mundo conoce. El ejemplo sencillo de esto que te estoy comentando es una idea de negocio que hoy la mayoría de nosotros tenemos en nuestros bolsillos. Es el caso de Airbnb donde se dieron cuenta a partir de la observación y quizás de casos y problemáticas personales que muchos viajeros a lo largo del mundo no podían siempre costearse una habitación de hotel y otras personas, personas del común, en algunas ocasiones necesitan y necesitamos unos ingresos extras y lo podríamos hacer rentando nuestra habitación o toda nuestra casa. Y de ahí nació esa genial idea y que hoy es un imperio mundial llamado Airbnb. Por eso te insisto con la invitación de que no te martes ni agotes todo tu esfuerzo buscando siempre la idea única e inexistente para el mundo. Aprende a observar, aprende a ver lo que hay alrededor, concéntrate en las necesidades que otros tienen e incluso en las mismas tuyas y te darás cuenta que ahí sí, aplicando toda la gratilidad, aplicando toda la innovación, podrías transformar algo que ya existe en algo completamente mejor y ahí sí, se convierte en algo único para el mundo. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchaybo y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado. Y si hay algo que yo observo muchísimo y tengo muy presente es la compañía que tú y cada vez muchas más personas nos hacen porque es un placer siempre vernos en Paulides Naranja.